Hola, dos cosas para decirles, uno, que el canal se llama Luba Paula porque responde a la cuenta, no dejó, dejó el nombre entonces, salió así, quería ponerle TGamer, por eso siempre digo TGamer, y que este martes, sí o sí, camp play, camp play de Tronbolts Novals, y si puedo también te ven en tu foto.